Vamos, vamos, salimos. Recordar lo que tú sufriste por mí, me anima a romper definitivamente con mis culpas que causaron tus sufrimientos y me alejan de tu divina amistad. Virgen Santísima, ayúdanos a meditar el camino de la cruz de tu divino Hijo, así sea. Bendito y alabado sea tan grande el Señor y su Santísima Madre que sufrió tan gran dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María María, llena por el Señor, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Monta María María, llena eres de gracia, el pie de tu vientre. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes.